El ministro de Industrias y Productividad, Eduardo Egas, visitó la planta de producción de Escalpi, socio estratégico de Avon Ecuador para la elaboración local de sus productos cosméticos. El secretario de Estado recorrió las instalaciones de la planta en la que elaboran 100 trabajadores en la elaboración de artículos de higiene como parte de las medidas para la sustitución de importaciones de la marca Avon. Además de mantener las divisas dentro del país, estas empresas crean oportunidades y crecimiento profesional. Esta inversión implica empleo, implica generar mano de obra para ecuatorianos y eso es muy importante. Detrás de cada producto que ustedes compren piense que hay una familia ecuatoriana que puede alimentarse, que puede comer y satisfacer sus necesidades. A su vez, el gerente de Avon Ecuador, Santiago Delgado, dio a conocer los proyectos que buscan generar nuevas plazas de empleo y sustitución de importaciones. Tenemos otros socios estratégicos que también nos han ayudado a desarrollarnos. No solamente estamos produciendo los contenidos de los productos cosméticos que estamos haciendo acá, estamos desarrollando los envases, estamos desarrollando los empaques, estamos desarrollando los cartones, estamos desarrollando las etiquetas. Con ese encadenamiento productivo buscamos ser más eficientes. Lo que más anhelamos es seguir generando emprendimiento, seguir generando oportunidades para todas las personas que están en el país. La planta de Escalpi, socio estratégico de Avon Ecuador, tiene una inversión de más de 4 millones de dólares, siendo la primera en el país en contar con normas internacionales de calidad que garantizan la óptima producción de artículos de aseo con calidad internacional. ¡Gracias!